Dios les bendiga, para resolver este ejercicio primero sacamos los datos nosotros sabemos que la velocidad según nos dan el ejercicio es de 300 300.000 kilómetros sobre segundo la distancia es de 3.845 kilómetros bien, entonces nos están pidiendo que encontremos el tiempo en el que el objeto hemos dicho, en el que la luz llega bien, entonces si lo que estamos buscando es el tiempo tenemos que saber nosotros que hay una ecuación que nos permite encontrar la velocidad, la distancia o el tiempo pero que estén relacionadas todas en ella misma por ejemplo tenemos acá, en este caso este triángulo, un triángulo memorístico es un triángulo que nos va a permitir saber que vamos a buscar bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente tenemos un triángulo que tenemos velocidad, distancia y tiempo lo que estamos buscando aquí es el tiempo, entonces tapamos el tiempo y nos queda, observen, distancia entre la velocidad por lo tanto la fórmula que vamos a usar es tiempo es igual a distancia entre velocidad teniendo en cuenta eso, ahora nosotros sabemos que la distancia es de 3.845 kilómetros eso lo dividimos entre el valor de la velocidad que es 300.000 kilómetros sobre segundo ok ahora usamos la calculadora y vamos a dividir ese valor entonces decimos nosotros 3.845 dividido entre 3.000 3.845 dividido entre 300.000 eso nos da en este caso un tiempo de 0.013 segundos sería en este caso el tiempo que tarda el láser en llegada a la tierra sería el tiempo con el que tarda ese láser yo les bendiga